Estas imágenes grabadas en la mañana de este martes muestran el momento en el que operarios del Ayuntamiento de Arrecife procedían al tapiado de un nuevo inmueble que es sellado para evitar la ocupación y la posterior utilización del inmueble como fumadero o punto de consumo de estupefacientes. Esta casa se sitúa en la céntrica calle Río de Oro de Arrecife junto a la Harinera y a la calle Manolo Millares. Ayer se procedía al cierre de otra propiedad maneje y hace unas semanas en Argana, por lo que el Ayuntamiento de Arrecife declara la guerra a estas prácticas. Nos ofrece más detalles el alcalde capitalino Jonathan de León. Hay un despliegue por parte de la policía local en el que se está detectando algunos puntos que se están convirtiendo en fumaderos y este por ejemplo es uno de ellos. La policía ayer detectaba que estaban accediendo para proceder al consumo de estupefacientes y lo que se ha hecho se ha hablado con la propiedad y se le ha pedido autorización para que se pueda tapear y hoy mismo estamos procediendo al tapiado al igual que hicimos también en estos días atrás en el barrio de Maneje, en la calle Monterrey, un punto muy conflictivo en el que tenemos muchas quejas vecinales y ya se ha procedido al cierre y como también hicimos en el barrio de Argana Alta, en la calle Seguidilla, un punto bastante conflictivo en el que llevaban más de tres años sufriendo los vecinos, pues pelea, delincuencia, consumo de estupefacientes en una vivienda y bueno conseguimos la autorización del propietario y así se hizo, se tapeó esa vivienda y se ha quitado el problema a todos los vecinos.